Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle Voy a hacer los últimos summons de la World War Celebration World... No lo voy a intentar Le he tirado un par de rotaciones más a Gohan Las veréis al final de este vídeo Pero es que hoy ya he reunido Bueno, he conseguido los tiquetardos de toda la misión de la celebración Y vamos a hacer el multi de 50 personajes, ¿vale? Con los LR y todo eso que se puede venir Básicamente, porque en caso de que me toque Zamasu otra vez Creo que le hago Rainbow Y le tengo en UR para ver si me toca Y no tener que gastarme otro reloj Porque para mí está siendo la celebración de Zamasu Intel R Vamos a ver si esto sigue confirmando o no De aquí secundarios que me vienen bien Vamos a tirar del... No, si ahora me va a decir Dokkan como tengo que tirar yo, ¿sabes? Vamos a hacer este multi y veréis los summons a Gohan justo después, ¿vale? Mientras, o si acaso, gente, sé que algunos... Es que me lo estoy diciendo todo el rato ¿Va a ser la animación de Vegito Guapa? Sí, 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 sí Sí, ¿no? Yeah, Blue Uh, antigua, no me lo esperaba Vale, vale, claro Sí, claro, claro Ok En caso de que algunos... Que todavía me lo estáis diciendo en los comentarios y tal Y que subí vídeo jugando con Trunks LR Me dijisteis ¿Dónde narices están los showcases de Vegetta... Bueno, como fui Vegetta Blue a Vegito Blue, ¿no? Y de Zamasu Fusionado Os explico Están grabados, ¿vale? He hecho eventos de alta dificultad con ellos Aposta Bueno, ok, son malísimos Pero bueno, un SSR Vamos a ir contando, llevo uno He hecho eventos de alta dificultad con ellos Para ver un poco hasta dónde pueden llegar En el caso de Goku y Vegetta Necesitaban un evento en el que pudiese fusionar con Vegetta Y poder ver el potencial del bichazo que es Vegetta Porque en el caso de Goku y Vegetta No llegan a mal de números Para mi gusto Les tengo como un dupe Eh... Pero... Uff... Me ha costado Me ha costado ese vídeo Y luego ya con Zamasu puedes meterte donde quieras Que el tío funciona solo Entonces he hecho de estos eventos de alta dificultad que ha traído la celebración Un Buu del año de la Polka Esto equivale a... 5 multis, ¿no? O sea, que mínimo 5 SSRs A ver, luego te dan otro al final Entonces, bueno Con Zamasu ha funcionado solo Pero bueno, estaba esperando también a tener los links al 10 Porque es verdad que los empecé a subir de links Nada más sacarlos Y para cuando ya quería grabar los vídeos de showcases y todo eso Apenas es que me faltaban unos links Y digo, a ver Los tengo links al 8, 9, 10 ¿Por qué no espero a tener los links al 10 y ya los subo como, ¿no? Lo máximo que puedo tenerlos con los que he sacado Así que eso es lo que tenéis Joder, hermano Vale, 3 SSRs con una pan del año Del 2015 Así que esos son los vídeos que tendréis a lo largo de esta semana, ¿vale? Ya los que me quedan de Dokkan En el caso de Zamasu también hice un equipo Por ver cómo funcionaban ¡Hola, pan! ¿Tú sí que me vienes bien? Cuarto SSR Y... También está Ahí probando Tocho Vale, ya van 5 Y estos manes me vienen bene Los dos secundarios de Super Hero He probado a Super VLR Y a Goden Freezer Que le saqué hace tiempo No sé si hay vídeo de eso o qué Creo que sí Vale, creo que empezamos con la movida No, no puede ser No he pasado 50 personajes ni de coña Este Vegetta no sé si le tengo siquiera Ok Están saliendo todos los secundarios Todos los de Madden aquí Bien He perdido exactamente la cuenta ya Pero... ¿Hola? No, no Escúchame, no, no, no Espera ¿He pasado los 50 personajes y este es el ER? No No me vas a dar a Gohan del ER, ¿no? No Como de la pantalla y vaya negro ¡Hala! ¿Pero qué es esta vergüenza? ¿Qué es esta vergüenza? ¡Hala, chaval! ¡Es lo peor! Que... Que... Espérate Que... Espérate, espérate, espérate ¿Qué LRs hay aquí? Me podría haber... O sea, de verdad Hubiese preferido Mindy Mask Que no le tengo Nah, ni encuentro el banner Tristísimo Pero vamos Gohan Es que creo que era el peor que me podía haber Madre mía ¿Qué? Bajada de pene ¡Guau! ¡Guau! Voy a... Mira, por solo este dolor Voy a tirar un multi a Gohan Me lo merezco O sea, me merezco que ahora mismo me toque Gohan Del futuro STR Carnival Que mínimo este multi por el dolor que ha sido Si sale LR Sigo ¿Caletaín? Oh, hubiese sido Goku Black Rift Y me hubiese hecho falta Escúchame Está en Wishy Trunks Si sale de este primer multi Podría pararlo aquí, ¿eh? ¿Yo? ¿Yo? Vale, multi de 50 tickets ¡No me hace falta! ¡Hola! Tercera vez que saco esta animación ¡Señor! ¡Señor! Vale Bueno, pues he subido el vídeo del TRUNX Os tengo que subir vídeo de Goku y Vegeta y de Zamasu Y ahora de Gohan ¿Qué es esto? He tirado en el banner de Gohan, ¿no? He tirado en el banner de Gohan Dime que es Gohan Hijo mío Ahora es TRUNX ¿Te imaginas? Me habría dado algo Ahí está ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Esta es la tercera rotación extra A los summons que visteis de la parte 2 Tengo dos rotaciones antes Y spoiler No ha salido Gohan Pero es que salieron un porrón de LRs Esto lo tengo que enseñar Eh... Pues nada Esta rotación hay que terminarla Bueno, pues aquí está Eh... Fuera coñas ¿Me compro a Bulma? Vale, eh... Esto no estaba planificado, chavales Esto literalmente no estaba planificado Yo pensaba tirar el multi de 50 tickets Eh... No sé Gua, locura esta, eh Podría haber sido DUP del Gohan Podría haber sido, tío ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo esto? Creo que es el segundo o tercer DUP de este man Dokkan Escúchame Las 2 de la tarde Esta es la hora pa' tirar, eh, chavales Esta es la hora pa' tirar Vale, últimos dos multis Ah... Literalmente de esta celebración No Espérate Que no hemos acabado Vale Ya relajamos la rajita Mamá mía, chaval Podría haber sido DUP del Gohan Eso habría sido de locos, ¿no? Dos veces seguidas O sea, ya lo fue con Goku y Vegeta Dos veces ese man Pues nada Eh... Vais a tener vídeo también de Goku y Vegeta Vais a tener vídeo de semana O vais a tener vídeo del Gohan ¿Qué os parece? Con Gohan sí que le haré links al uno No voy a esperar a tener links al 10 Porque entonces tenéis el vídeo en 3 semanas Vale, este multi ha estado totalmente vacío Y tiramos el último Señor Pues no sé si pillarme la Bulma, eh Con las monedas de Carnival No, hombre, no Chao Estaría genial Estaría genial Que me lo dieses, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué veré? Es que... No sé ni qué comentar en este vídeo ya, chaval Literalmente esto no me lo esperaba Dame al Gohan ese TR Carnival Hostia, me sirve No les tengo Fino No les tengo, eh Finísimo Otro que farmear Fresco Tres veces ha salido y no has hecho ni un fake out Pues... Ha rentado Os tengo que enseñar las otras dos rotaciones, eh Que le hice al Gohan Porque estuvieron hasta arribisísimas No, este mal no lo tengo, ¿no? No, no lo tengo Palantísimo Creo que es un multi separado este Hostia, la misma animación que me acaba de salir Espera, ¿este multi es de hoy? No, 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 no Este es del otro día, pero muy loco Esto está en la galería Wow, misma animación que este el último multi No estaban los planes estos, señores Yo no sé qué pasa O sea, este vídeo lo vais a ver hoy Porque es el multi de 50 tickets Y luego ya que me haya salido un maldito carn... Bueno, me han salido dos carnivals y LRs Ah, en una rotación ¡Ah! ¡Oh! Vale, tengo que hablar de este hombre Es el recordar que me salieron los humos originales Y esto es Dupaso Pero, escúchame, creo que no es el único Darme un segundo Por aquí tiré los dos multis que me faltaban ¿Y salió otra vez? ¿O estoy loco? Creo que estoy loco Creo que le tengo con un Dup Creo Ya esto como lo tiré el otro día Hace cinco días de esto Ya no me acuerdo ¡Bellita! Ojalá dejen estas animaciones, tío Es verdad que muy bien, bien Este colorcito nuevo No a los Summons y tal Al Goku Carnival Si mal no recuerdo No sé si me saldrá otra vez O que lo que Creo que le tengo con dos Dups Y estoy subiendo de Links Porque es un maldito monstruo Hablando de monstruos Si mal no recuerdo Me salió Vale, este es el primer Dup de Cooler Y hoy Ha salido el segundo Ya a Cooler le tengo con dos Dupasos No creas que lo utilizo mucho A Cooler A no ser que Adrede quiera utilizarlo Sí, sí Tiré dos multis yo aquí Claro Y estaban las rotaciones que estaba hoy Ah, pues no Ah, miren el juego Sí, sí Ah, no Y hubo un multi Que le tiré en directo Ahora me acuerdo Y puede que ahí saliese el Goku Carnival O algo así Pero no sé ni en qué directo fue Ni en qué momento Y esta semana pasada Ha hecho muchas horas de directo Así que Creo que ahí salió el otro Goku Carnival Lo voy a mirar en el juego Porque me tiene todo rayado ¿Y aquí qué fue lo que sucedió? Uf, ese dolor Ese dolor fue lo que sucedió Ah, no Eso fue la primera rotación Y esta es La tercera rotación Enterita Vamos a ir acelerándola Tenemos un Vegito No, primera animación es Vegito, ¿no? Sí, sí, sí Ahí lo tienes Vení pa' acá, guacho Creo que aquí vamos a ver Ese segundo Goku Carnival Es decir El Goku Carnival O sea, le tengo con dos Dupas ¿Qué esta rotación fue? Ah, esta fue la rotación Yanenba Ir contando Yanenbas Ir contando Yanenbas Oh, es verdad que fue Yanenba y Bojack, ¿sabes? Que dije Hola, primer multi Let's go Yo quiero algo Han Carnival Tres veces me saca la animación del Trunks, ¿eh? Mama Segundo multi seguidos Salió Vegetta Y creo Que fue Warida Y de este multi No, no, topo, no Creo que fue en este multi también, ¿no? Otro... Ah, no fueron estos manes por la igualidad Que con este Dup Los tengo Rainbow Links al 10 Así que si estáis viendo este vídeo De lo que ni queréis showcase De Gohan Goku Tech LR Links al 10 Rainbow Me gustaría que lo dijese en los comentarios Y si veo ahí a pollito Mira, comprando piedras, chaval Eh... Ah, sí, me calenté Laika, cabro Eh... Lo tendréis, ¿vale? Porque me gustaría Hacer un videito con ellos Y aquí Bellita Fue buena rotación esta, ¿eh? Fue muy buena rotación Entonces con esto Acabé la segunda Y la de hoy Ha sido la tercera Eh, que me quedan este y el gratuito Y por aquí yo Escúchame Si la memoria no me falla Que no me falla O sea, sí falla mucho, pero Una de dos Exacto Me sobra Una copia del Yanemba Y el gratuito Rica calentada, ¿eh? No mal que todo esto lo grabo yo Y luego lo subo para crear contenido Porque... Y war irá, ¿no? No, jame, jame Jame, jame ¿Blue? No Ok ¿Y qué fue aquí? Bueno, entonces lo del Goku Es un porrazo Ah, fueron tres randoms Tres muy randoms, además Pero muy randoms Y esto fue la segunda rotación Y la tercera La que habéis visto hoy Al principio Si mal no recuerdo Mira, Bojack ahí justo, además Que no le metí el dupazo Que sería el segundo Pan de hoy sería el tercero Y de cooler sería el segundo Sí, lo tengo con dos dups Pues no sé cuándo salió el otro Pues señores Ya que tenemos al bicho Habrá que Habrá que hacerle videíto también No, no me lo creo, tío Pues nada Se vienen mucho más vídeos de Dokkan Hoy quería hacer los últimos summons Quedan tres vídeos De showcases De todos los personajes De la World Wide Señores Estoy terminando la gira Con la orquesta Denme tiempo Denme tiempo, por favor No, no me lo creo No, no me lo creo No, no me lo creo